Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Cartelera, este programa donde les presentamos diferentes actividades para este verano y tenemos una muy interesante, así que pongan mucha atención, que se va a estar desarrollando a finales de enero y principios de febrero. Hablamos de CIMA, este importante e interesante encuentro misionero, que se desarrolla todos los años a nivel internacional y que este año tendrá la relevancia, como muchos otros, de ser online. Pero, ¿qué es CIMA? Hablamos con Margarita Medina, que es misionera de Movida, y ella nos cuenta más. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Con gusto te explico lo que es un CIMA. Un CIMA es un evento de capacitación misionera. Como Movida tenemos tres enfoques principales. Uno es que el joven tenga una relación profunda con Dios, puedas descubrir sus dones y talentos, y eso lo ponga en servicio en la iglesia local o en las misiones mundiales, según el llamado que tenga. Y bueno, esta capacitación que se hace, consta de dos partes, que es descubre y experimenta, donde tendremos plenarias, tendremos seminarios, talleres prácticos, que nos ayudarán a cumplir esos objetivos que les mencioné en un principio. Muy buen resumen de lo que es CIMA. Y hablábamos en un principio de que esto se va a hacer de manera online, lo cual va a ser muy novedoso, tanto para los organizadores como para aquellos que vivan CIMA 2021. Cuéntanos, ¿qué implicancias tiene que se haga en un formato online y con qué se van a encontrar a aquellos que participen de esta actividad? Y bueno, como todo está funcionando de manera online, vamos a hacer este CIMA de manera online. Tiene bastantes ventajas, ya que todas aquellas personas que no podían asistir, ya sea por falta de tiempo, por trabajo, por los niños, en esta edición online puede participar la mayor cantidad de personas. Obviamente, como es online, vamos a usar una plataforma que se realizó especialmente con este propósito. Vamos a usar Zoom, vamos a usar WhatsApp, vamos a usar YouTube, vamos a usar diferentes plataformas, redes sociales para que podamos conectarnos. Así que es muy bueno que esta distancia porque es más amplio el espectro de personas que puedan asistir a este evento. Qué interesante saber que a pesar de la pandemia se siguen realizando este tipo de actividades, pero queremos saber quiénes pueden participar de CIMA y cómo pueden hacerlo. Así que, Margarita, cuéntanos sobre esto. Claro, Marcelo, te cuento quiénes pueden formar parte. Podés inscribirte a partir de los 15 años. Para abajo si tenemos edad mínima, para arriba no tenemos edad máxima, así que cualquiera puede ser parte, cualquiera que tenga una computadora o celular que pueda conectarse, puede hacerlo. Podés inscribirte en CIMainternacional2021.com, ahí podés ingresar y debes registrarte, cargar tus datos, hacer el pago y a partir de eso podés seleccionar tus plenarias, talleres, seminarios y lo fenomenal es que tenemos un quinto paso que es elegir el kit de participante. El costo va a ser de 10 dólares, nada más, son 7 mil pesos. Más o menos serían dos churrascos. Si dejamos de comer dos churrascos en la semana tenemos nuestra inversión por encima. Así que es súper súper accesible y cualquier consulta, duda que tengan, nos pueden contactar. Tenemos Facebook, Instagram, con el nombre de MovidaChile, así que pueden inscribirnos directamente a nuestro Facebook, a nuestras redes sociales. Así que eso es súper súper fácil. Entonces Margarita, la invitación está hecha a todos aquellos que quieran participar de CIMA. ¿Cómo pueden hacerlo? Deben inscribirse en el sitio web www.cimainternacional2021.com y ahí pueden registrarse y ser parte de este importante evento. Y con esta información concluimos una nueva edición de cartelera y nos encontramos con más panoramas muy pronto. Así que atentos. Chau, chau.